En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin y sobre lo que yo pienso que va a pasar en los próximos días. También voy a hablar sobre Binance y su nuevo Smart Chain. Voy a hablar sobre algo que hizo una de las empresas más grandes en el mundo de Internet y Computación, IBM, en Tailandia con el gobierno. Y obviamente, y eso es muy, muy, muy importante, voy a elegir el ganador en los 50 dólares en Bitcoin que cada lunes estoy haciendo aquí un sorteo. Y si no estás suscrito, suscríbete ahorita a mi canal porque todos los días yo publico videos sobre criptomonedas. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorick. Y si no estás suscrito, ve para abajo, suscríbete y también activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Que obviamente siempre traen mucha, mucha información relevante, importante para ti si tú estás interesado en este mundo nuevo de las criptomonedas. Pero vamos a empezar ahorita con el contenido. Si no estás en mi canal de Telegram, entra ahorita en la descripción, dale click. Ahí tú puedes llegar directamente al canal de Telegram. Vas a obtener mucho más información que aquí nada más en YouTube porque es más fácil mandar modificaciones, informaciones en este grupo. De ahí también llegas a un grupo donde puedes interactuar con más de 4.000 personas en el mundo entero que ya están hablando, dándose consejos y también contestando preguntas. Todo eso es totalmente gratis. No te cuesta absolutamente nada. Entonces entra en este canal y grupo en Telegram. Pero vamos a empezar hoy bastante agradable Bitcoin a 10,627. Si tú ya eres parte del canal, estás dentro del canal, has visto mi posición que yo he abierto en 10,590 por ahí. Y pongo el bueno de la toma de ganancia 10,900 porque yo pienso que podemos a lo mejor llegar allá. Pero sobre eso te voy a hablar ahorita en un momento. Ethereum a 350, 350 subió casi un por ciento. XRP muy, muy, muy verde. El Binance Coin ha bajado, Tron ha bajado. Pues obviamente en los últimos días era bastante, bastante el aumento que han tenido esas monedas. Y ahorita simplemente están en fase de acumulación. Pero en general un momento muy agradable. Pero aquí te voy a enseñar exactamente mi plan para los próximos días de Bitcoin. Mira, tú sabes que yo había mostrado aquí este canal. Este canal que aquí tuvimos el problema con BitMEX. Arrestaron el cofundador de BitMEX. Aquí se enfermó Donald Trump y eso fue malo para los mercados. Y aquí veo algo ahorita que le dicen en el mundo del trading. Un bull flag. Sí, o también es un rising wedge, un canal ascendiente. Hay diferentes padrones y cada persona a lo mejor ve diferente, ¿no? Yo veo aquí un bull flag, ¿ok? Un bearish flag que quiere decir que una bandera de osos. ¿Así se dice? Ponme un comentario si tú eres trader, si tú estás viendo mis videos. Entonces, tú sabes que aquí si tú pintas esas líneas de tendencias. Entre más se han tocado esas líneas, más validez tienen. Entonces, tú ves aquí, aquí era soporte, soporte. Aquí bajó. Se volvió resistencia, 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 resistencia. Sí, aquí ya bajó. Formó a lo mejor un nuevo canal. Pero otra vez aquí tiene la tendencia, resistencia. Sí, y esta aquí abajo sí ha servido bastantes veces de soporte. Aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, ¿qué creo yo que quiere decir eso? Mira, aquí ves unos padrones, padrones de trading, ¿sí? Es un bull flag y un bear flag. Bull, el toro, siempre el signo, el símbolo de mercado alcista. El bear, el oso, mercado bajista. Entonces, si tú entras, ¿sí? Desde abajo, desde precios más bajos a un padrón, ¿sí? De un canal descendiente, un falling wedge. Normalmente, normalmente los precios suben, ¿sí? Pero si tú entras de un precio mayor a un rising wedge, ¿sí? A un canal ascendiente, normalmente eso quiere decir que el precio va a bajar más, ¿sí? Entonces, tú ves aquí arriba, pam, 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 unos puntos, resistencia, soporte, resistencia, soporte, y baja aquí. Y eso es lo que pasa aquí. El precio viene desde arriba, encuentra resistencia, encuentra soporte, encuentra ahorita resistencia, encuentra soporte. Entonces, a lo mejor, y eso es lo que yo pienso, vamos aquí a encontrar otra vez resistencia y después vamos a bajar otra vez. Pero eso no está basado en otra cosa más que este análisis técnico. Y tú sabes que yo no soy fanático del análisis técnico porque casi, casi, por eso, casi nunca hablo de eso. Pero, pues, yo creo que también es parte del mercado. Y en algunas ocasiones funcionan esos análisis técnicos. ¿Y por qué? No porque son tan relevantes. No. Por eso, yo creo que no funcionan por eso. Yo creo que los análisis técnicos funcionan porque todos los están haciendo. Yo pienso que los precios van a bajar, entonces yo pongo un short. Y millones de traders en el mundo entero piensan lo mismo. Ponen los shorts, venden sus bitcoins. Y por eso nosotros mismos generamos la caída. Y no se generó por el análisis. Pero nosotros mismos, porque hacemos el mismo análisis, realmente provocamos la caída. En fin. No, pero creo que es también interesante para ti. Si te gustan esos análisis técnicos, ponme un comentario aquí. Y no los quiero incluir demasiado porque también son bastante confuso para gente que entra nuevo en este mercado. Y piensan, oye, eso es difícil, no puedo hacerlo. Pero realmente, yo no le presto mucha atención a eso. Pero bueno. Aquí, Binance. Acuérdate que yo hace unos días había hablado de un proyecto que usa el Binance Smart Chain para crear un nuevo ecosistema que quiere también dar cierta competencia a Ethereum. Porque Ethereum nos cobra muchas comisiones por todas las transacciones. Y quiero aclarar aquí un punto muy, muy, muy importante. Fíjate bien lo que te voy a decir. Vidao nunca me ha contactado. Vidao no me pagó nada por este review. Eso lo hago yo porque yo creo que es algo interesante. Yo quiero agregar valor a mi comunidad. De hecho, yo he comprado este token cuando en preventa realmente no le podías ni retirar. Y no lo había publicado porque vi demasiado riesgo aún. Ahora yo he visto que salió, se listó en Uniswap. Ya he hablado por primera vez sobre Vidao. Pero quiero aclarar. Nunca nadie me ha pagado por eso. Nadie me ha contactado. Sí. Y yo creo que eso es algo muy interesante. Y aquí quiero hablar ahorita sobre eso. Binance. Binance. Pues son muy billonarios, ¿no? Los dueños y CEO, en final, de Binance. Y ellos meten 5 millones de BNB, ¿sí? Para el Biddle Program. ¿Sí? Eso es como un programa donde ellos pagan gente que usan el Binance Chain, como Vidao, por ejemplo, para el desarrollo. ¿Por qué les conviene? Porque entre más gente usa el Binance Chain para crear ecosistemas, más BNB se desaparece en el mercado. Van a estar dentro, congelado, en la misma Chain. Y eso aumenta el precio. Y obviamente eso hace los bolsillos de este señor simpático más y más y más grande. Entonces, muy importante todo lo que va a pasar ahorita en el Binance Chain. Va a tener el apoyo económico también de Binance. Y otra cosa que te quiero decir hoy, IBM, tú conoces IBM, si no conoces IBM, entra en Google, pon la IBM. Una de las empresas más grandes en este mercado de tecnología, computación, servidores, internet, ¿sí? Y ellos, imagínate, con el gobierno de Tailandia, gobierno de Tailandia. No con Ronnie, ni con fulanito, o con, no sé, el dueño de una empresa, ¿no? Con el gobierno de Tailandia están haciendo unos bonos de oro gubernamentales. Bonos de oro gubernamentales. En blockchain. ¿Y tú crees todavía que el blockchain y las criptomonedas van a ser algo pasajero? ¿Se van a desaparecer? Pues lo mismo han dicho en el internet, ¿no? Y mira dónde estamos. Ok, pero ya no te voy a quitar más tiempo ahorita. Vamos a llegar al sorteo. Y ojalá, 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 tú te vas a ganar ahorita los 50 dólares. Mira, tenemos 8 videos esta semana, pero ojo, cuando pones las billeteras, yo hago eso simplemente para los videos que son de noticiero, ¿no? Los videos que hago como tutoriales, eso no están incluidos. Entonces, sigo, sí, entre 1 y 7, un número, el 5. Ok, perfecto. El 5 aquí, ¿ves? Sí, esto es aquí donde yo fui, te recomiendo si no lo has visto, donde yo estaba en Praga, en Praga, donde entré en un café donde solamente aceptan criptomonedas. Tienes dinero y te dicen, no, no te aceptan dinero. Créeme, te tienen un cajero automático ahí. Ve este video, es muy, 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 muy interesante. Ok, entonces aquí, este fue el primer video, ¿sí? Esa es hace unas semanas, fue la semana pasada, ese es el primer video. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Y el video de Praga precisamente hubiera sido el video que hubiera ganado, pero es un, pues no es un video del noticiero, ¿no? Un video diario. Pues en fin, aquí tengo el, el, el enlace, aquí entra ahorita, en el comment picker, ahorita vamos a ver cuántos comentarios únicos tenemos. Vamos a verlo. En este momento quiero agradecerte tú que todos los días estás viendo mis videos, mi contenido, pones comentarios. Aquí tenemos 924 comentarios, muchas, muchas gracias. Tú eres la razón porque todos los días hago esos videos. Tú me motivas. La verdad es para mí un gran honor, un gran honor de tener tanta gente que, que me están siguiendo, que están viendo y yo me estoy esforzando cada día más y investigando más ahorita. Los últimos días, sí, otra vez era un poco complicado. Si tú no lo sabes, si me sigues hace poco, yo acabo de regresarme del extranjero. Yo vivía mucho tiempo en América Latina. Mi familia estuvimos separados por el COVID. Ahorita otra vez estamos instalándonos aquí en Alemania. Entonces, en los próximos días se va a normalizar eso, pero a veces, pues me falta un poco de tiempo, pero voy a trabajar más y más y más duro para ti. Ok, entonces aquí está el número, 924 comentarios, imagínate eso. Muchas gracias. Y ahora, ¿quién es el ganador? El ganador es Pablo Zeta, Pablo J. Zeta. Felicidades, Pablo, te ganaste los 50 dólares en Bitcoin. Ahorita te los voy a mandar y voy a publicar el enlace del HashID para que tú, para que cada persona pueda ver que realmente Pablo recibió sus 50 dólares. Pablo, si tú eres parte de mi grupo en Telegram, repórtate o pon un comentario aquí para que la gente también se anima y siga. Bien, los que no tienen una billetera, que la abren y los que la tienen, que la ponen aquí para que ver, puedes ganar, te puede tocar. Ok, muchas gracias. Eso fue todo. Entra definitivamente en el canal de Telegram. También en la descripción ves muchos, muchos enlaces donde puedes empezar a registrarte. Puedes obtener hasta 150 dólares en Bitcoin por registrarte en Crypto.com, en SwissBorg.com. Obviamente, siendo cliente, contratando algún servicio, no te lo regalan así nomás, sino estuviera nada más todos los días registrando millones de cuentas para ganar dinero. Eso, obviamente, cada empresa quiere vender. Pero te regalan algo cuando tú te haces cliente de ellos. Eso me parece muy interesante. Muchas gracias por ver este video. Hasta el final, te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, Crypto.